Procede, tan es así que ya la ratificaron y queda debidamente ya recibida por parte del Instituto. Habremos de dictar un acuerdo de recepción mañana y entonces ya anunciaremos que sigue. Si la radicamos, ya se radicó, ¿verdad, Saúl? No se radica mañana. Se decide, ¿verdad? Si la radicamos, abrimos investigación. Si no la radicamos, la desechamos. Mañana se decide en una sesión. No, no, no hay sesión. Es una decisión que podemos tomar nosotros, el consejero presidente, en atención al jurídico que le contamos aquí en el Instituto. Y aquí mismo se resuelve en el IE. Mañana tendremos la decisión.